El tiempo estuvimos bien, creo que creábamos ocasiones de gol, pero no se podía, pero sinceramente en el segundo tiempo entramos un poquito relajados, pero al final buscamos, buscamos y sinceramente no se podía. Por ahí son sensaciones encontradas, por ahí hay mejor juego que en los últimos partidos, pero bueno, pero no se pudo ganar, sobre todo jugando de local. Y sí, la obligación era de nosotros de local ganar, pero sinceramente no se nos están dando los triunfos, pero creo que tenemos que sacar esto adelante y pensar en el siguiente partido. ¿Qué se habló en el vestuario? La verdad que sinceramente de esas cosas que nos están dando las cosas, pero que tenemos que seguir adelante y sinceramente pelear el siguiente partido que viene. ¿Cómo se trabajó, por ejemplo, el segundo tiempo con el equipo tan volcado en ataque y bueno, y tu trabajo de defender? Porque por ahí gimnasia las únicas posibilidades que tuvo las tuvo en el final. Sí, creo que ellos salían de contra y nosotros buscábamos ahí con muchos hombres en el área, pero sinceramente creo que nosotros creamos muchas ocasiones de gol y al final quedamos ahí mal parados atrás, pero creo que cuando un equipo quiere ganar se arriesga eso. Cuando no se gana así de local, ¿dio más bronca lo de Quilmes o da más bronca lo de hoy? Porque hoy se hizo casi durante todo el partido todo lo justo para ganar. Y cuando no se ganan los partidos creo que la bronca siempre está, sinceramente cuando se gana pasa esas cosas, pero sinceramente nosotros tenemos que pensar en el siguiente partido y dejar todo esto atrás. ¿Desde adentro cuál viste más clara? La que no podés creer que no entró. Y creo que varias, sinceramente ahora tengo que ir a ver el partido que hemos jugado y ahí creo que voy a sacar mis conclusiones. Por ahí siendo defensor y con tu juego de cabeza, pensate que por ahí no pueden los de arriba, por ahí puedo yo en alguna. Sí, creo que tuve ocasiones, pero lamentablemente no se pudo. Definir las situaciones que están creando, pasó el otro día con Quilmes, hoy otra vez local crea muchas situaciones, pero no consiguen los goles. Y creo que las ocasiones de goles nosotros tenemos, faltan una cotita de suerte como he dicho siempre y sinceramente creo que nosotros tenemos que pensar en no bajar la cabeza y pensar en el siguiente partido. No sé si tenés en cuenta la estadística, pero desde que estás formando y dupla central con Maidana, River no ha ganado. Han sido cuatro partidos y cuatro empates. Sí, creo que sinceramente estoy jugando cuatro partidos y cuatro empates, pero creo que no es eso lo que está pasando, sinceramente falta una cotita de suerte. Y ahora se viene un viaje a Mendoza, un rival difícil que juega bien al fútbol, ¿cómo se prepara para ese encuentro? Y sinceramente en la semana tenemos que trabajar bien en todos los aspectos para poder afrontar ese partido y poder ganarlo. A ver, después de todas las que tuvieron a favor, creías que la terminaban perdiendo por ahí hoy a la tarde que se terminaba yendo con victoria de gimnasia, ¿tuvieron alguna en el segundo tiempo? Sí, creo que nosotros atacamos, atacamos y ellos salían de contra y cuando un equipo sinceramente ataca, sí, creo que se queda desprotegido atrás y ellos también tuvieron de contra las oportunidades. ¿Y por qué no gana River? ¿Por qué ya hace cuatro que no gana? ¿Qué explicación le encontrás? Sinceramente sería difícil decirte ahora, creo que falta meter los goles y de por ahí y la suerte creo que no está de nuestro lado, pero hay que seguir adelante y no bajar la cabeza y creo que en el siguiente partido tenemos que hacer lo mejor para poder ganarlo. Adalberto te quería preguntar, estamos en vivo, ¿y qué le preocupa más, le decía Capa? ¿El hecho de no ganar, como te decía el colega, hace cuatro partidos o la ineficacia ofensiva? No, creo que los partidos siempre es complicado cuando a uno no se le está dando los goles y sinceramente solamente falta una cutita de suerte y poder meterla. ¿Sentís que este River se despidió del campeonato, es uno de los puntos de estudiantes? No, creo que faltan muchos partidos por jugarse y partidos claves que por ahí podemos acercarnos al puntero y poder pelearlo ahí. ¿Qué explicación le encuentran a esto? ¿Te parece insólito un partido que tal vez nunca viviste en tu corta carrera profesional? ¿Cómo? ¿Qué explicación le encuentran a esto? ¿Un partido insólito tal vez no te haya pasado en tu corta carrera profesional y tener tantas situaciones de gol y no poder concretarlas? No en lo personal, sino me refiero al nivel del equipo. Sí, la verdad que es difícil de explicarle eso sinceramente. Lastimosamente, cuando uno se gana, el equipo en sí se va triste porque nosotros teníamos la obligación de ganar más todavía de local y ahora creo que tenemos que pensar ya en el siguiente partido y dejar todo esto atrás. ¿No les preocupa no haber podido obligar a un equipo tan inferior en cuanto a nombres sin la tabla de posiciones como Gimnasia? Sí, la verdad que todo en sí preocupa sinceramente cuando no se gana, pero creo que tenemos equipos con que salir adelante de esto y sinceramente no estamos mal, creo que creamos ocasiones de gol, lastimosamente no se están dando los goles, pero creo que tenemos que trabajar en eso y poder hacer ya los goles en el siguiente partido. ¿En el último tiempo se achicó la ilusión del campeonato y se agrandó la preocupación de los promedios? No, sinceramente falta mucho todavía, partidos que de por ahí nosotros tenemos que sumar puntos importantes y ojalá que en este campeonato podamos pelear ahí arriba. Gracias. Gracias.